Y eso que miráis si van a estar en la mierda Está en la mierdísima la cabrona, eh, pero Logro carriar Esta partida sí que voy a comer mucha polla, tío Comer mucha polla, Malphite Scounter Básicamente te mete una Q y ya no lo matas O sea, si te escapa, este es lo mismo Te pega un panzazo y ya está, no lo atrapas Movilidad por mil La R me jode bastante, pero bueno, de las que menos conté Y Pipe, movilidad por mil Ahora que ver, tengo que centrarme En objetivos y power farming, a ver si Y no va a ser dragón de fuego, eh Y no va a ser de fuego, bueno La niña se ve cool y ahí se quedó de campamea de bote El Sevencia, el Sevencia me lo cuidáis, eh Me lo tratáis con respeto, hostia, espérate Oye, que saben dónde estoy Me lo vais a intentar robar el puto país con una Q, eh Que lo estoy viendo Lo meteremos aquí, eh Para no gastar, es que soy gasto en el mine Lo estoy jodido, eh Tráiganlo para atrás Mírala, mírala, tío Mira que se lo he dicho por ese Eche para atrás, no va a hacer ni puto caso Me van a hacer mitear, eh Creo Hostia, que miedo he pasado Solo lo sé yo, eh Solo sé yo el miedo que he pasado Pues he perdido bastante tiempo con la tontería No ha entendido nada a la leona, eh No ha entendido nada de lo que le he dicho Mira que se lo he escrito Y digo, se lo voy a escribir Porque es lo normal que haría a cualquier persona Pero se lo voy a escribir Por si no se ha enterado Y no se ha enterado igual Me parece Gragas está bastante roto, eh Actualmente Ese cabrón Pero bueno Habrá que ver cómo me la saco yo Bueno, este campeón tiene un power farming Muy nerfeado el power farming, por cierto Pero sigue farmando muy bien Ya sabéis que cuando le quitaron el one hit de la jungla Se fue a la mierda El bicho No me debería invadir un Gragas No debería, eh Vamos a ir aquí Ok Hacemos que corretén detrás nuestro Los que corren los pequeños no te pegan Ejaja, eh Uno por aquí Otro por allá Me voy a tener una poción que no me fío, eh De que este Descate por aquí el Faregas A ver, te nazco Lo bueno es que muchas veces te vienen a invadir Y mientras te hacen esto los ves Y los atrapas siempre Y se pone el cuello como un buitre Aquí tiramos el primer smite Vale Es que mira, el primer fútbol es que tiene cuidado ahí, eh Cuidado que lo tienes ahí Es que sin red Da igual que yo vaya Voy a hacerme esto tranquilamente Y si veo que Que tira para arriba Pues lo emiteo, eh A ver, me voy a guardar el smite Porque no lo voy a editar aquí Y lo tiran en el cangrejillo, eh En este de aquí Si no se lo ha hecho todavía Ah, bueno, bueno, va Se puede comprar así Voy a hacer corta senda esta partida, sobrinilla Voy a hacer corta senda Vale, Graga se va aquí, eh Y pierdo a los dos cangrejos Pero es lo que tiene Shibana Que una puta mierda Eh, una mierda de Shibanita Lo tenéis aquí, eh La se halla Dos años ya, barro Parece que fue ayer Cuando le conocí Con el legendario Shibana ¡Hombre! ¡Hombre, señor cabote! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Muchas gracias! Se agradece Se agradece y se agradece bien León A ver, que haya pillado Los dos cangrejos Me jode la vida, eh ¡Dos añazos ya! Mi amillico Seguramente quiera ir a mi Otra Y lo malo es que no puedo hacer Es que Graga es muy counter, eh No puedo tele counter, eh O sea, no puedo hacerle ni counter Countergang a lo mismo Hasta que no tenga el 6 Y con el 6 igual como polla, eh Pues habrá puesto Warai Ah, pues no Si me lo encuentro por aquí Estoy jodido, eh Pero no está Vale Estoy esperando Echad el tiempo para piña, eh Que ahora me la agarraréis Para hacerme el dragón Le vamos a dejar uno vivo, eh Ya subió de nivel Y ahora ya está la pícnica Hostia, pues debería Debería estar ya mismo Puedo intentar entrar por detrás Ahora Lo cazamos aquí Lo cazamos aquí, eh Ah, coño Que me están viendo Qué bien Qué bien No se podría no haber bichado Esto me lo hago Pero del tirón, eh Menos mal que Si Ivana se baja esto Que da gusto, tío Voy a esperar a la Q Para bustearlo, eh Ahora Echad el Bien forzado, señor Barry Cuidado, cuidado Sabéis que os viene el graga, eh No podemos luchar Coño, por esperarla Me cago en su puta madre Bueno, hay Por esperarla, tío No sé por qué me saltó El bicho para arriba Bueno, está bien Está bien, está bien Te lo hago el primer dragón, eh Lo bueno es que no van a ser de aire Y eso Y eso he dicho, ok Ah, está bien, está bien Luna se la jugó Ya, pero tenemos que dejar morir De nuevo No entiendo cómo cazar una esta No lo he visto, eh Bueno, tampoco tenía summoners ella Lo malo es que ha gastado el flash A ver Graga es muy counter Os lo he dicho Siempre, graga es de los mejores Contra Que tiene, básicamente Que tiene demasiada movilidad Y mierda Y me viene ahora el pike, eh Y ahora me viene el pike Mira, lo más sedia en el blue Y aquí todo el mundo Aquí nadie ve nada Vale Y, chocay Los tres están ahí metidos Menos mal que Paso de jugármela, eh Yo me voy a sacar el cangrejillo Y quizá me rusé esto Ya veré Ahora pillo el 6 ya, eh Y ya puedo empezar a hacer cosas Ahí no va Pero a ver, no quiero que vaya para arriba A ver si tiene igual que no me vea, eh No puedo banquearle Voy amiguillo Deja que le robe el blue y voy Si no lo hace muy bien el choca Yo no lo mato, eh Ya lo digo Vamos a intentar hacer algo De todas maneras Lo que digo, eh Con que me tire a mí una Q Yo ya no hago nada Dios, ya ha fallado la suya Podría haberlo matado, eh Quizás Pero paso de jugármela Paso de jugármela Voy a hacer esto Que me ayude el choca Y ya está Esta partida Si van es una mierda, tío No puedo gankear casi ninguna línea La de bot La de bot puedo gankearla Y la de mí Ahora que tengo el emaita azul La de mí también Al menos he asegurado Todo el objetivo, eh Sobrinilla Eso aquí Vale No está mal, no está mal No voy a esperar a tener La cadenilla esa, eh Que esto te Hostia, te ayuda A farmerar que flipas Vale Ahora que tengo los dos objetivos Haré ruta para abajo, supongo Aunque el Maffei no tiene flash, eh Maffei no tiene flash Igual lo podría intentar matar ahora Y tiro aquí el Heraldo Y tenemos Fistower O incluso tiro el Heraldo Que se lleve eso Y Incluso puedo tirar el Heraldo Que se lleve eso Y lo diveamos, eh Lo digamos sin torre Vale, el Gravas abajo Está muerto el Malfight Sí, está ahí Míralo Igual va a tener R, eh Y el Nígaro está en 1000 Vale, está bien No tiene R, eh No debería Vale, va Oh Buena, señor Barry Sigue dándole, amigo Yo me tengo que ir ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Bueno, saco bastante farmeo El Gravas Tengo todo el objetivo Ahora ya Gankeo abajo y dragón, eh Venga, va Poco a poco No me pinta muy bien la cosa De momento Pero habrá que ver Voy a hacerme otro pin Eh Esto como está Hostia, pues casi Casi, casi, eh Dos torres Casi, casi dos torres Vale, ahora con el cortasendas Cambia la cosa Esta partida era obligatoria Ya sabéis que me encanta La build de Trinidad Tiene un montón de daño Pero aquí me hago la build de Trinidad Y no rasco bolas, eh Es la build que más daño tengo Voy A ver, te ha matado cuatro veces No deberías pingar a mí De todas maneras No me lo creo Que me haya interrumpido El puto salto, tío Me cago en Dios Quítamelo, quítamelo Tira una R o algo No me creo que me haya interrumpido El salto de esta mierda, tío Me están rotando todo el rato La mid y la bot, tío Así no puedo, eh Así no puedo ¿Cuántas veces me ha aparecido ya El pike y la otra? Me han invadido el blue los dos O sea, me han hecho cinco ramis ya, tío La puta botlane No puede ser ¿Esta tenía R? Pues perdemos el dragón Yo que estaba jugando objetivos Pues ya estaría Os he dicho que esta partida es horrible Para mí Todos tienen movilidad Todos tienen CC Todos tienen el low Es increíble Lo que voy a sufrir Pero bueno Aquí De todas maneras He empujado mucho la partida, eh Ya lo digo yo La voz dice es muy grande ahora mismo ¡Pum! Vale Pues he dicho, ok ¿Puedo evitar que la tique? ¿Veis? Esto es lo que os digo ¿Veis? Os lo he dicho Te pega un panzazo y ya está Al menos salvo la torre Te pega un panzazo y ya está, tío Y no puede hacer nada Como no tiene gas closer Esta puta mierda de campeón Pues no puede hacer nada Y choque Están todos abajo, tío Vale Oh, vale Vale Voy a cagar el dragón Rapidísimo, eh Vamos a intentar tirar esa torre, eh Deberíamos hacerlo Hostia Están todos detrás de él Ah, esto es liada Esto es liada No puedo ayudarle ahí Vale ¿Qué me hago, tío? Haga lo que me haga este jodido A ver si es la tabi Bueno Cuando la mía y la bob van por detrás Es horrible, tío Es horrible Es horrible Siempre son uno más En todas las jugadas Son uno o dos más Siempre, siempre Por ahí no va No he tenido ni que gastarla ahí Vale De hecho, la tabi Aunque el fanega me va a pegar mucho Mira dónde está Si se tira con el panzazo Le puedo hacer cosas Tío La segunda vez que no aparece El mierda este, loco Venga, vamos La segunda vez que no sale Ese tío así Está bien, eh No, porque me curo ¿Cómo se cura, eh? La cabrona Eso sí lo tiene Me curo un montón Ahora me hago esto Y ya bajo con dragón Otra vez Está bien Me preocupa la botlane, tío Ha estado en el En ocho kills el pike Y en Y entre la leona Ese heraldo No creo que sea Determinante ¿Qué es que voy a hacerme esto? Me tengo que hacer El final del ingenio ahora Para ser feliz Vale Si lo puedo Baitar abajo No podemos hacer cosas Si gasta el pike la E Lo reviento, eh Eso sí Voy fuerte ahora mismo, eh Pero tienes que coger esta, eh Lo soy, lo soy Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por los siete meses Hombre Joder Mételo una R a esta, coño Que ahora se le pegue un guacho Yo que flipas Muchas gracias Veinte Y sin K Muchas gracias a mí y yo Oye, lo que sea Pero tira algo Hija mía Si lo merejí Menos mal que esperé, eh Para tirar eso Hostia, estoy jodido, eh Hostia, pensaba que era Pensaba que era de los otros Pensaba que era de los Hostia, buena Vale Pensé que el que venía era de los otros Ha salido de puta madre esto Vale, va ¡Bum! Hostia, se va a melee Bueno Y choque, y choque Cuando tenga esto Puedo empezar a hacer cosas muy interesantes En este game Vale, vale Poco a poco Poco a poco Ahora, ahora En cuanto me acabe este item Empiezo en la En la recta buena de Shibana, eh Empiezo cuando este campeón Empieza Empieza a ser Jesucristo Vamos, lo voy ahí Se lo puedo hacer el choga Con el bocado igualmente, eh Tiene R Tío, el support diff Está siendo una locura El support diff Está siendo una puta locura Vamos Vale, hijo mío ¿Pero qué haces? ¿Por qué lo reseteas? Échale huevo, hombre Estoy por gastarle el mail Y que lo tire él Pero no es fío, eh De que le pegue el bocado Está ralentizado el otro Vale Bueno, tenemos el dragón He dicho, ok Tentee el EPE Básico ocupa Intentas cargar el dragón Y saltar, eh Pero No dio tiempo La diferencia de supports, tío Está siendo horrible Es que tengo todo el día encima El puto pai Todo el día encima Todo el día encima Se muere, eh Debería Hostia, no porque la ha tirado ¿Qué me dices? No me jodas, tío Y no se muere porque tira el heraldo justo a la torre Bueno, va Bueno, vamos a explicar un par de cosas a la caixa, eh Ahora Vale, va Ahora tengo que hacer ruta hacia allí Sobrinillo Y pegarme de hostia Cuando toque Si me puedo acabar esta mierda ya Que eso es lo que me da daño Ahora mismo tengo poco daño, eh Vale O lo menos me mantengo fuerte Y choque He editado una lea nada más Esto lo puede cargar Chogat, eh Chogat está bastante OP Cuando llega a cierto minuto Vale Jeje Ahora sí se vienen los damas Este item Joder, me pican los ojos Este item sí le da un montón de daño, eh ¿Cuánto me está dando? On hit ahora mismo 53 Son 106, eh Con la Q Tío, me pican los ojos La Leonita es horrible Es lo peor que he visto en mi vida Es que Es que este tío se ha movido 6 veces detrás mío Incluso me han invadido la jungla y todo Y un Jace Pues a estos minutos Como si no tuviese casi nada No tengo war No tengo war Dame visión, por favor Y choquei Y choquei Hemos parado Hemos parado Sobrenillo El Snow, ¿vale? Era... Las láctimas se han quedado todas un puto toque Tú cómeme la polla Se han quedado todas un puto toque Qué puta mala suerte Podría habernos hecho ahí A tres de ellos, eh Se han ido a uno de vida literal Pero bueno Por acá tienen que vaquiarse Vale, va Sí, sí Ha sido terrible El que no muriese Bueno, va Bueno, la diferencia de botlane Está siendo una puta locura, tío De verdad De verdad lo digo Voy a hacerme esto Qué mala suerte, tío Hostia, qué mala suerte Se han quedado todo el rato A un puto golpe No puede ser eso Voy a intentar cargar rápido el dragón Y me los intento hacer En el red lo cargo, eh Tengo que tener cuidado Soy el único que... Ah, no, no tengo varón Lo hemos perdido Claro, lo hemos perdido Se han muerto todo Yo no lo tengo ya Hemos perdido el puto Aaron, tío Hemos perdido el puto Aaron Para eso me suicido yo Para quitarlo, chaval Que además se lo roban La puta cara, eh A cinco tíos, pero... Estas partidas son muy difíciles De ganar, tío Estas partidas son muy difíciles Hombre, aquí Hay que posear esta también, eh Me hice a dos Me hice a dos, eh Me hice a dos al menos No, es que no sé Es que no sé qué hace nuestra botlane, tío Sí, el Jace ha muerto once veces Es que es terrible, es terrible Esta partida es muy difícil, eh De cargar En fin El único que está jugando bien Y va por detrás también, eh Pero el único que está jugando bien Es el Choga Pero es que mira Este, por ejemplo Ha estado 16 kills El Choga está un poco bueno También es que ellos tienen Muchos más kills Es que vamos 32-18, eh Que yo voy fuerte En verdad ahora mismo Pero es que vamos Vamos 32-18 Vamos a ver Yo he empezado bien Con los dragones Pero obviamente Con la botlane que tenemos Hemos podido sacar el primero Bueno, y el segundo Porque lo he forzado Muchas gracias, eh Como amiguillo Muchas gracias, hombre Muchas gracias, amiguillo Por la raíz Bienvenido a todos, golfos Es imposible Mira dónde está el Choga Me están troleando todos No me jodas, tío Me están troleando todos Me están troleando todos Me están troleando Me están troleando Y se me está empezando A calentar un poco la sangre No os voy a engañar Hostia, Leona, tío Lo tuyo Lo tuyo es especial, Leona Lo tuyo Lo tuyo En toda la partida Está siendo muy especialito Muy especialito Porque si le pilla ahí Le pego un one shot yo, eh Si le pilla ahí Lo tenía parado, tío Y ya tiró ahí Y le ha fallado Y tres años tarde Mira a Lucian Por dónde va Leona Leoneja Entra con él Nada, tío Están las tres líneas En putos noval, tío No puedo hacer nada Están las tres putas líneas En noval, tío No, no, no Es que es imposible Es imposible Y la Leona Es busteada 100% La tibia me va de support Que es que ahora duro con alguien Que la carree Que es muy típico eso Pero esta tía Con el Chentan, tío Es que es pa' flipar Es pa' flipar, tío La diferencia de un support Que se mueve A una puta busteada Es increíble Bueno, va Bueno, la primera que perdemos Sobrinilla Había que perder estado temprano, supongo Mira, me va a saltar el Lucian ahí, eh Se rompió la buena racha Lo que no tiene sentido Es lo de Leona Lo que no tiene sentido Realmente es lo de Leona Pero el pai Si tiene sentido Es como se juega un pai O sea, hace Roaming Pues la línea hace Roaming Y lo ha hecho Este maqueta No ha hecho Roaming Ni una de las seis o siete veces Que ha hecho el otro Y ya o ni así Su carry va cien veces peor No entiendo Vamos a una Leona Que en el momento En el que pai se mueve Ella debe hacer engage Y lo tiene súper fácil Hasta puede diviar Y no ha sacado De hecho, no es que no haya O sea, que han perdido La línea también A ver, tengo Este era acá Podría hacerme el dragón Pero ya a los minutos Que somos Vamos a intentar luchar esto Tengo que acabarme esto, eh Bueno, uno por uno Vale Un poco humilladito, eh Pai Amiguillo mío No os preocupéis Que salvo la partida Hombre, yo fui Muchas gracias por la raid Muchas gracias, bonita ¿Cómo ha ido? Llevo cinco victorias Seguí ahí justo, mire usted Cuando voy a perder Bueno, va Se me está jodiendo la racha Me acabo de hacer a todo Eso sí, eh Eso sí El que conste en acta Me acabo de hacerme a todo el puto equipo El bendito estera, ¿qué? Bendito estera Que no he vendido por nada Voy Pero dale Ese tío está muerto Muchas gracias, Yuffie, bonita Muchas gracias, preciosa A ver, no tengo un bait, eh Muchas gracias, linda A mí con la Yuffie, coño Dejen por ahí el canal de Yuffie Algún mod, por favor Que le haga el apoyico Hostia, pues hemos llegado a ganar esto Sobre niño Yo me he hinchado, eh Joder, si me he hinchado, chaval Como que me he llevado Como que me he llevado cuatro shutdowns No, tres shutdowns Tres shutdowns en una jugada Vale, me tengo que hacer esto, eh En verdad Está bien Hostia, qué tensión A ver, yo creo que esta partida ya es irrecuperable Pero si se puede recuperar, es aquí, eh Lo malo es que yo no tengo dragón Estoy ya con la R de Malfa ahí Están muertos todos Esa es Vale Uff, como pego Menos mal que pego, que flipas Menos mal que pego, que flipas, eh Bendito cortasenda Que gano solo A que gano solo Te estoy viendo Te estoy viendo, amiguillo Me parece que no, gordaco No es hoy No es hoy el día No es hoy el día Uy, qué buena chaga Pero qué pasa Que voy uno contra nueve Que voy uno contra nueve Cómo hazme la polla Cómo hazme la polla Ahora sí Siento el poder Vaya, vaya, vaya memito, eh Vaya memito ha puesto el tío Barry Vaya memito acaba de poner el tío Barry No tengo maite Tío, no pega nada la Miss Fortune No pega nada No pega nada la pinche golfa, eh Leona, para Para, por favor Para Y tú ahí, ahí paren Paren Paren, que me voy Paren, que me voy Me bajo Uf, qué tensión, ¿no? Vale, si ahora está vuelvo al LOL Está siendo Lo que estoy haciendo es precioso con esta partida Es precioso Que mira cómo van todos, eh Bueno, el Chogar se ha recuperado He dicho que el Chogar Era el único que estaba haciendo cosas, eh Yo estoy bien Yo estoy bien, no gastes Es lo que yo estoy bien, cagos Estoy bien Ahí Espera, déjeme que me cure Déjeme que me cure Déjeme que me cure Hostia, pierdo Pierdo el dragón, eh Pero bueno Han gastado Han gastado también Han gastado también Dos R's, eh Así que supongo que igual está bien Han gastado dos R ellos también, eh Hostia, qué tensión Dios mío Nada, la Leona Es que es como no tenerla, tío El booste ha dado 80% O sea, 800% Sobre 100, obviamente Hostia, si puedo pegar un poco La jungla Pillo el Drake otra vez, eh Me lo va a dejar a mí, eh No se lo quiere robar Pero Deja de puta 5-10 que va Vale, vale Estoy bien, estoy bien Qué bien lo hago Dios mío Hay que pulsar que no tenemos Como wey, cabrones No, no se acaba en esto No se acaba Pues vamos a hacer el dragón, eh Vamos aquí Vamos aquí No, 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 no No muere, se muere Y habíamos perdido Sois mongolos Sois mongolos Está muerto, está muerto Y si mueren ahí perdemos Ay, tío Ha flasheado, ¿no? ¿Cómo se escapó? A ver si era el tío Houdini No lo sabemos aquí ¿Puedo carriar este game solísimo? Podría ser Podría ser Con esto Vamos a ganar con esto No puede ser No puede ser, hombre ¿Quién tienen para intentar un...? Tenemos que pulsar en mí Tenemos que hacer ahora Aquí que no nos pillen Que no nos pillen Que estamos tres Que no nos pillen Ahí está más posicionado Me pone muy nervioso Vale, lo que... Tampoco está mal fight, eh Tampoco está mal fight ahora Voy a proteger a... A mi Fortuna Ahora... Bueno, tiene 3 ítems la cabrona Pero pega bastante No tenemos que forzar Teamfight, eh Vale, vale No tengo que forzar Ahora mismo nos llegan Dos oleadas gordísimas, eh Nos llegan dos oleadas gordas Dos oleadas buenas Nos empezará a llegar también La de... Vale No, 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 no ¡Te puedo ganar romper eso! ¡Pero si es obvio! ¡Ah! 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 ¡A! jajaja ¿HAS VITO LO QUE HE HACHO SHARLOTE? ¿HAS VITO LO QUE HE HACHO? ¿HA VISTO LO QUE HE HACHO yo? ¿HA VISTO LO QUE HE HACHO? ¿HAS VISTO LO QUE HE HACHO? soy buenísimo es un buen aceite el miedo que me da es que llevo muchas partidas ganadas así llevo muchas partidas ganadas ¡soy buenísimo! siuu jodí jodí Gracias por ver el video